Está buena la coba, por eso todos la están jugando. Está mejor jugar la coba que el FUT Champion. Puta, qué lata que se me olvidó evolucionar a este tipo. Bueno, por motivo de fuerza mayor, no vamos a poder usar a Alexi. Gol gana. Gol gana, chicos, agradecido. Qué buena esa, chicos, la croqueta tiró. Yo si tuviera así muchos millones, lo que haría sería abrir los sobres de media en cada evento. Voy ahí poco a poco abriéndolo. De esos que aseguran icono y todo eso. Para ti, amigo, te lo dedico. Tú nuevamente te hago mi guía. Eso están escuchando. Está bueno esto del... O sea, no es el gol gana, sino el que sean partidos ilimitados. Está bueno, chicos. Hace que la gente sea menos rata. O sea, a todos nos sirve ir a tirar del cable. Hace todo más rápido. Ahora, cuando te pasa esto, ¿no es tan bonito? Antes igual disfrutaba... Es que el gameplay lo disfrutó más ahora. Pero el juego lo disfrutaba más antes, aunque fuera con servidores de Brasil, porque... Los modos de juego eran más divertidos, ¿cierto? O sea, un FUT Champions era como más rico, no sé. Lo que es experiencia de la fluidez, sí, mejoró harto. Truco de la escoba, el que te lo mete y te lo joroba. Aspir la promesa, qué promesa. No voy a ir. Ah, el que te la pone tiesa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué bien. Guasito, ven pa'cá. O sea, parece que me regaló el gol, pero... Chico. Esa parábola... Espectacular, ¿eh? Ah, se fue. Qué gola... Mira esa locura, chico. Cuando le pega ahí al... Donde la araña teje el nido. Uf. Vamos a ver todo lo de la copita que... Da paja, da paja porque hay... Hay sobre de polla, pero este, chico, 20-84. Cuidado, ah. Pa'cúrte y me... 84 más. Ya me sirve. Bueno. 2-84. Ah, así salen los fantasy. O sea, sin la animación de... Salen como oro, entonces. Yo pensé que me decían que salían atrás así como del sobre. Algunos y otros no. Ojo, chico, dale. ¿Francés? ¿MSD? Ja, ja, ja. Aquí está el weón, po. Aquí está este, ¿cierto? Sí, pues aquí está el desgraciado, hijolaco. Ahí está, po. Ahí tenís, po, weón. Ah, ja, ja, ja. Tac. 2-85. No hay cuerpos. Doble o no? No cacho. No cacho cuando son dobles. ¿Quién está? Renard. Ojo, doble. Qué bueno, Fra. Qué rico. Qué rico estar ahí haciendo lo que te gusta. Buenas medias, chicos. 20-84. Sale atrás, ¿o no? Ojo. Ah, pero qué... ¿Quién es esto? Ah, la tipa. Mal sobre. Un 86. No, mal sobre este. Uy, no estuvo mal. Creo, no sé. O sea, baja en media. Puede venir detrás o no, chico. Voy a tapar porque, chico. Por los jajas. Molina. 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 Qué mal escondite. Bueno, no está mal. No está mal Molina ahí. 10-85, chicos. Ojo. Y... Uy, es un if de buena media, ¿o no? Es de buena media. Pero no me sirve. No me sirve este if. Y aquí está el que te lo agarra con la mano. Igual buen sobre, ¿eh? Vamos, tírate un if. Claro, sí. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que... Este juego no te recompensa el tiempo que le invierte. Te puedes hacer un SBC de icono en media hora y te dan a Gullit. A eso es a lo que voy. Por eso cansa. Porque yo, por ejemplo, cada vez que le invierto, o le invertí tiempo al juego, así como jugando a FUT Champions y todo eso, sentí que me recompensa más hacer menos que estar todo el día jugando, ¿cachai? O sea, si no jugara a FUT Champions y me dedicara a hacer los objetivos y hacer los iconos SBC, tendría el mismo equipo, ¿cachai? A eso es a lo que voy. Porque las monedas no sirven de nada y... Y puta, los equipos se hacen en base a lo de SBC Casino. Por ejemplo, estuve dos horas jugando una copa para que en todos los sobres me salieran cartas para entregar en un icono. A eso es a lo que voy. No tiene como ese sentido de... O sea, la recompensa como tal se transforma en una carta, bueno, en tres opciones, ¿cierto? Que lo tiras a la suerte, ¿cierto? Es como que no te recompensa. No te asegura la recompensa, eso es. Eso no te asegura. Claro, eso por ejemplo, acepta Canavaro, ahí, claro, ahí te la recompensa. O sea, ese es como el esfuerzo que estás pagando por la carta. Dos if. No, chicos, no la puedo entregar en un día 83 esta tipa. Bien, no me salió nada. Ya, de 83, chicos, cuidado. Una completa polla. En todo caso, a Rolfo no le sacaron... No le han sacado ninguna carta. Qué raro, ahí, con lo rica que está la tipa. O sea, rica en stats, ¿cierto? Rica en cualidades futbolísticas, claro. Dale. Uy, esta tipa en su momento se podía evolucionar, chico. Quedaba 5-5. Nunca me salió. Nunca me salió esa tipa, chico. La busqué tanto. Dale. Pero tírate ahí un... Uno de los nuevos, pues... Vamos, chicos, el último... Mi último player pick de iconos fue... Fueron 3 iconos de 88. Tres normales. Y me acuerdo que escogí a Van Persie. Así venimos, ¿ya? Ahí te la dejo. Tac. Brasito. Este tiene que ser o hierro o... No quiero ver si es Quintet porque... O navideño porque... No, tiro por arriba, chicos. Este es el peor que hay. Tiro potente. Tiro potente. Ya. Chicos, hay esperanza de que uno sea bueno. Ah, el mamut también. Hierro normal más encima. Van a ser los 3-88. El hediondo de Lineker. Tiro potente con 90. Y no es... No es Voy porque ya lo tengo. Ah, Rooney. ¿Cuánto de media tiene Rooney, chicos? Porque la otra es Ham. Rooney, ¿cierto? Mataus. Mataus puede ser. Mataus puede ser, chicos. Ay, tengo... 86 físico. Uy, Robertito. Igual te la compro, chicos. El Tito. Estábamos con el Chueco. Mira, po. Ya está bien. Está bien, chicos. Increíble que no tenga tiro libre. Increíble. Ya, está bien. ¿Valió la pena jugar Dora? No... Pero nos falta un atacante top. Aparte de Bobby. Falta que nos salga un atacante de aquello. Estamos a la espera. A la espera de eso. Está caro. No sé si valen las monedas. Debería valerlas, pero no... No sé qué otras cartas hay por ese precio. Tiene 3-2. El pase lejano... Pase largo... 82. Este lo tengo que evolucionar, chicos. Hipolitano, ¿tiene chance de subir o no? Que este quedaría buenísimo si sube. Con stats jugositas. Todo esto. Debe, pod 의he. El pase lejano de 101 de mesá干 las 9 de mesá干 el ar. Gracias.